10 Lugares Más Remotos y Menos Accesibles de la Tierra Estamos viviendo en tiempos rápidos, donde se miden las distancias en términos de horas y minutos en lugar de kilómetros o millas. Hoy casi no hay ningún lugar en este planeta que no esté conectado a través de carretera, ferrocarril o el transporte aéreo. Ya se trate de densas selvas tropicales del Amazonas, caliente del desierto del Sahara o en el Valle de la Muerte Traicionera en América del Norte, lo que sea y puede volar hasta allí, siempre y cuando tenga suficiente dinero en su bolsillo. Pero a pesar de todo el avance de los medios de transporte, hay muchos lugares que han permanecido prácticamente intactos por la presencia humana. Número 10 Alerta Situado en el extremo norte del territorio de Nunavut de Canadá, es un pequeño pueblo que se encuentra en el mar Ártico a sólo 800 kilómetros al sur del polo norte. Se considera que es el lugar habitado más septentrional en la Tierra. Extremadamente frío y recibiendo muy poca luz del sol durante la mayor parte del año, el lugar más cercano a este pueblo está situado a unos 2.000 kilómetros de distancia. Tiene un aeropuerto militar, a pesar de que también ayuda en la recepción de los suministros externos de la parte continental de Canadá. Número 9 Antártida Considerado como el desierto más grande en el planeta debido a su esterilidad fría, está situado en el polo sur y es en su mayoría deshabitada a excepción de las bases científicas de algunas naciones. El lugar es tan frío y seco que carece de cualquier tipo de vegetación, y por lo tanto las únicas clases de animales terrestres que en la actualidad hay son los pingüinos y focas. Esta es la zona más grande de almacenamiento de agua dulce en el mundo, pero todo se congela y constituye la mayor parte de su masa. Número 8 Islas Kerguelen Estas también se llaman las Islas Desolación, debido a su distancia de cualquier tipo de civilización. Consiste en un archipiélago de varias islas, estas están situadas en la región sur del Océano Índico. La única manera de llegar a ellos es por un viaje en barco que tarda alrededor de 6 días a partir de Reunión, una pequeña isla frente a la costa de Madagascar. La isla es principalmente un centro científico, y también tiene un sistema de defensa antimisiles francés. Número 7 Isla de Pascua La isla de Pascua tiene fascinado a exploradores durante siglos, y es considerado uno de los lugares más inaccesibles del mundo. La isla se encuentra aproximadamente a 3.379 kilómetros al oeste de Chile, y ahora se considera un territorio especial de esta nación sudamericana. Famosa por las estatuas de roca imponentes conocidas como Moari, esta isla es el hogar de menos de 5.000 personas, la mayoría de los cuales son descendientes de los aborígenes Rapanui. Los visitantes de la isla de Pascua pueden disfrutar de clima tropical durante todo el año, la temperatura rara vez cae por debajo de 18 grados centígrados. Número 6 Selva amazónica El Amazonas es el hogar de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, pero los científicos todavía están descubriendo sus secretos. Esta es una de las regiones de mega biodiversidad en el mundo, y tiene casi la mitad de la flora y la fauna del planeta. Una población agrícola, los pueblos recién contactados habían estado viviendo de forma remota desde hace siglos en una de las partes más profundas de la selva cerca de la frontera con Perú, y el gobierno brasileño acaba de establecer su contacto con el mundo exterior. Número 5 Mutuo Uno de los condados más remotos ubicado en China, es el único condado en todo el país completamente inaccesible por transporte por carretera. Esto no siempre ha sido el caso, en 1993, finalmente hallaron el momento de la construcción de una carretera. Existió durante dos días, llevó a un total de cuatro vehículos, uno de los cuales han anclado y tuvo que ser abandonado, y fue tragado rápidamente por la selva. Hoy en día, el único acceso en el condado es a través de un cable de suspensión de largo 200 metros, 100 metros en el aire. Número 4 Meseta tibetana Rodeado de montañas espectaculares, la meseta del Tíbet es la más alta y más grande del mundo. Denominado como el techo del mundo, la meseta alcanza alturas superiores a 5000 metros y tiene una superficie de 2.500.000 kilómetros cuadrados. Esta es también una de las regiones más secas de Asia, que permanece congelado en la mayoría de las épocas del año. Número 3 A diferencia de otras áreas remotas esto no es de mucho valor en lo que se refiere a turismo. Número 2 Área 51 Como separación alejada de la base Edwards de la Fuerza Aérea en el sur de Nevada, su objetivo principal es apoyar el desarrollo y prueba de sistemas de aeronaves y armas experimentales. El intenso secreto que rodea la base se ha convertido en el tema frecuente de las teorías de conspiración, y dado que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera reconociera su existencia hasta 2003, es un lugar difícil de visitar de hecho a menos que sea el presidente de los Estados Unidos. Esta es una parte de muchas grandes leyendas urbanas que aún siguen intrigando al mundo. Número 1 Península del Cabo York Una gran extensión de naturaleza virgen situada en el extremo norte de Australia, la región cuenta con una población de sólo 18.000 personas, y está considerada como uno de los mayores lugares no desarrollados que quedan en el mundo. Pero este factor ayuda a contribuir a su belleza natural, por lo que es fuera de límites a excepción de unos pocos entusiastas de la naturaleza. La península se ha convertido en un destino popular para los turistas de aventura, que conducen los jeeps y camiones abajo de la carretera sin pavimentar siempre que no esté cerrado debido a las inundaciones durante la temporada de lluvias. A alturas superiores a 5.000 metros y tiene una superficie de 2.500.000 kilómetros cuadrados. Esta es también una de las regiones más secas de Asia, que permanece congelado en la mayoría de las épocas del año. Número 3 Itokortoormit Situado en Groenlandia, este pueblo es el lugar habitado más remoto del hemisferio occidental con menos de 500 habitantes. Durante muchas generaciones, los aldeanos se han dedicado a la caza de osos polares y ballenas comerciales. La pesca es todo el año difícil debido a la dureza del clima. El helipuerto local es el único medio de acceso a esta región durante unos 9 meses del año. A diferencia de otras áreas remotas esto no es de mucho valor en lo que se refiere a turismo. Número 2 Área 51 Como separación alejada de la base Edwards de la Fuerza Aérea en el sur de Nevada, su objetivo principal es apoyar el desarrollo y prueba de sistemas de aeronaves y armas experimentales. El intenso secreto que rodea la base se ha convertido en el tema frecuente de las teorías de conspiración, y dado que el gobierno de Estados Unidos 10 lugares más remotos y menos accesibles de la Tierra Estamos viviendo en tiempos rápidos, donde se miden las distancias en términos de horas y minutos en lugar de kilómetros o millas. Hoy casi no hay ningún lugar en este planeta que no esté conectado a través de carretera, ferrocarril o el transporte aéreo. Ya se trate de densas selvas tropicales del Amazonas, caliente del desierto del Sahara o en el Valle de la Muerte Traicionera en América del Norte, lo que sea y puede volar hasta allí, siempre y cuando tenga suficiente dinero en su bolsillo. Pero a pesar de todo el avance de los medios de transporte, hay muchos lugares que han permanecido prácticamente intactos por la presencia humana. Número 10 Alerta Situado en el extremo norte del territorio de Nunavut de Canadá, es un pequeño pueblo que se encuentra en el mar Ártico a sólo 800 kilómetros al sur del polo norte. Se considera que es el lugar habitado más septentrional en la Tierra. Extremadamente frío y recibiendo muy poca luz del sol de seis días a partir de reunión, una pequeña isla frente a la costa de Madagascar. La isla es principalmente un centro científico, y también tiene un sistema de defensa antimisiles francés. Número 7 Isla de Pascua La isla de Pascua tiene fascinado a exploradores durante siglos, y es considerado uno de los lugares más inaccesibles del mundo. La isla se encuentra aproximadamente a 3.379 kilómetros al oeste de Chile, y ahora se considera un territorio especial de esta nación sudamericana. Famosa por las estatuas de roca e imponentes conocidas como Moari, esta isla es el hogar de menos de 5.000 personas, la mayoría de los cuales son descendientes de los aborígenes Rapanui. Los visitantes de la isla de Pascua pueden disfrutar de clima tropical durante todo el año, la temperatura rara vez cae por debajo de 18 grados centígrados. Número 6 Selva amazónica El Amazonas es el hogar de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, pero los científicos todavía están descubriendo sus secretos. Esta es una de las regiones de mega biodiversidad en el mundo, y tiene casi la mitad de la flora y la fauna del planeta. Una población agrícola, los pueblos recién contactados habían estado viviendo de forma remota desde hace siglos en una de las partes más profundas de la selva cerca de la frontera con Perú, y el gobierno brasileño acaba de establecer su contacto con el mundo exterior. Número 5 Mutuo Uno de los condados más remotos ubicado en China, es el único condado en todo el país completamente inaccesible por transporte por carretera. Esto no siempre ha sido el caso, en 1993, finalmente hallaron el momento de la construcción de una carretera. Existió durante dos días, llevó a un total de cuatro vehículos, uno de los cuales han anclado y tuvo que ser abandonado, y fue tragado rápidamente por la selva. Hoy en día, el único acceso en el condado es a través de un cable de suspensión de largo 200 metros, 100 metros en el aire. Número 4 Meseta tibetana Rodeado de montañas espectaculares, la meseta del Tíbet es la más alta y más grande del mundo. Denominado como el techo del mundo, la meseta Alcanzol durante la mayor parte del año, el lugar más cercano a este pueblo está situado a unos 2.000 kilómetros de distancia. Tiene un aeropuerto militar, a pesar de que también ayuda en la recepción de los suministros externos de la parte continental de Canadá. Número 9 Antártida Considerado como el desierto más grande en el planeta debido a su esterilidad fría, está situado en el polo sur y es en su mayoría deshabitada a excepción de las bases científicas de algunas naciones. El lugar es tan frío y seco que carece de cualquier tipo de vegetación, y por lo tanto las únicas clases de animales terrestres que en la actualidad hay son los pingüinos y focas. Esta es la zona más grande de almacenamiento de agua dulce en el mundo, pero todo se congela y constituye la mayor parte de su masa. Número 8 Islas Kerguelen Estas también se llaman las Islas Desolación, debido a su distancia de cualquier tipo de civilización. Consiste en un archipiélago de varias islas, estas están situadas en la región sur del Océano Índico. La única manera de llegar a ellos es por un viaje en barco que tarda alrededor de un tiempo.